¿Qué tal chicos de Cuarto Primaria? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente El día de hoy y durante esta semana Vamos a estar trabajando con las acciones Que nosotros le podemos agregar a nuestras presentaciones Nosotros a la hora de cambiar de una diapositiva a otra Lo hacemos a la hora de que nosotros ejecutamos Ya sea con las flechas o con el mouse al dar clic Y lo que podemos hacer únicamente es cambiar De la primera a la segunda De la segunda a la tercera Y si lo hacemos con las flechas solo podemos regresar una No podemos saltarnos de una vez desde la 1 De una vez a la 4 O regresar de la 4 a la 1 O así sucesivamente no lo podemos hacer El día de hoy vamos a aprender cómo hacer esto Esto ya es conocimiento nuevo De algo que el año pasado probablemente vimos un poquito Pero ahora ya lo vamos a ver de forma completa Y ya de forma más general y completa Bueno Lo primero que vamos a hacer es insertar un tema Y eligen el tema que más les guste Le ponemos como título, ejercicio, acciones Su nombre por favor Y vamos a insertar además de la portada Otras 5 diapositivas O sea en total vamos a tener 6 Y lo único que vamos a poner en cada una Es una forma Y vamos a poner número y el nombre y la forma Número, nombre y la forma Entonces yo puse 2 la estrella Y ahí puse una estrella 3 el triángulo y un triángulo 4 el corazón y un corazón Y 5 rayo el rayo Ahora lo importante es cómo vamos a hacer acá nuestro menú Lo primero que vamos a hacer es insertar textos Vamos a poner textos Elijan por favor el mismo color Después igual a la hora de que se convierte en hipermínculo va a cambiar Entonces simplemente elijan el mismo color O simplemente lo que pueden hacer es insertar una Un texto Y ya simplemente lo copian Y lo pegan Y lo pegan Y lo pegan Y lo vuelven a pegar Y ahí está listo Con eso ya vamos a tener nuestros 5 textos En esta parte Y al primer obviamente le ponemos el nombre del primer Yo ya tengo de la primera forma Yo ya tengo círculo Y te voy a poner círculo Ahí está le voy a poner Estrella A esta le voy a poner Triángulo A este le voy a poner Corazón Y ahí abajo no se mira Pero lo que Mi última forma Es un rayo Vean ahí Ahora si lo van a ver Es un rayo Bueno Lo vamos a organizar otra vez Para que se mire bonito Al final me quedo el mismo color del título Si ustedes quieren Le pueden poner otro color Para que se vaya viendo más bonito Pero por el momento acá está bien Bueno Ahora el objetivo Del ejercicio del día de hoy Es de que al presionar acá en círculo O sea cuando ya estoy ejecutado Ahorita que ya tengo ejecutado Presiono acá donde dice círculo Se vaya para el círculo Pero si yo presiono corazón Vaya hacia el corazón ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a seleccionar nuestro texto Desde aquí desde la orillita Aquí esto no debería estar parpadeando Vean Ahí ya está seleccionado Y no hay nada parpadeando Porque lo seleccioné Desde la línea de la orilla Me voy a insertar Y selecciono acá Donde dice vínculos Vean Ahí aparece Vínculo Vamos a ver si lo logro hacer grande Para que ustedes lo vean Ahí aparece vínculos Y aparece hipervínculo Y acción Nosotros vamos a seleccionar acción Y acá nos dice Click del mouse Vean que hay dos Ahora vamos a utilizar Lo que dice Click del mouse Y le vamos a poner acá Hipervínculo a Y acá hay varias opciones Mucho ojo Vamos a utilizar la que dice Diapositiva Punto suspensivo Ya vieron Diapositiva Punto suspensivo Entonces le damos click Y ya Queremos que círculo vaya a Círculo Aceptar Aceptar Ahora seleccionamos El que dice Estrella Y de una vez También le insertamos Una acción Con hipervínculo a Diapositiva Tres puntos Elijo El que dice Estrella Aceptar Luego Acá selecciono El del triángulo Lo selecciono Desde la orilla El mismo procedimiento Le agrega una acción Click del mouse Hipervínculo a Diapositiva Tres puntos Y ahorita estoy haciendo El del triángulo Entonces De el triángulo Aceptar Aceptar Luego el del corazón Exactamente Los mismos pasos Y vínculos Acciones Click del mouse Hipervínculo a Diapositiva Tres puntos O diapositiva Puntos suspensivos Elijo el corazón Le doy a aceptar Aceptar Y listo Y por último El rayo Vean Ustedes pueden poner Otras formas Si ustedes quieren Entonces Pero yo acá Como le hice de esta forma Le pongo Diapositiva Puntos suspensivos El rayo Y aceptar Y aceptar Como debería De quedar Cuando ya Ustedes lo ejecuten Ustedes ejecuten Acá Y si ustedes Le dan click Al triángulo Debería de ir Al triángulo Si ustedes Le dan click Al corazón Debería de ir Al corazón Si yo le doy click En rayo Debería de ir Al rayo Cuando terminen Por favor Lo guardan Así normalmente Algo que quiero aclarar Es de que A veces Classroom No deja que se miren Algunas partes De la presentación Pero no se preocupen Si ustedes Me mandan En Classroom Esta presentación Cuando yo la descargo Aquí en mi computadora Yo la descargo Aquí en mi computadora Ya lo miro Exactamente igual Que como ustedes La hicieron en su casa Entonces no se preocupen Como se miren En Classroom Porque yo cuando la descargo La voy a ver Exactamente igual Que como ustedes La hicieron en su casa Entonces repito La guardan Le ponen su nombre Y me la juntan A la tarea de Classroom Eso sería todo Y nos vemos En la siguiente clase